A partir de este momento, por FM 92.5, Radio Eco, comienza La Miel en tu Radio, desde ahora y hasta las 9 de la mañana. Un programa con toda la actualidad local, nacional e internacional de la apicultura. Con muchas entrevistas, informes, noticias apícolas y la música que te gusta. La Miel en tu Radio, un clásico de los sábados. Con ustedes, su conductor, Leandro Frigoli. Bienvenidos al programa La Miel en tu Radio, edición número 167. Estamos completamente contentos de estar acá una vez más, transmitiendo desde casa a través de la conexión, vía internet, online y en directo con nuestra querida casa, la radio Eco FM 92.5. A través del mundo por www.noticias.com.ar Y también, también hoy tenemos la App Store de la radio. La encontrás en la plataforma de Google, que es, bueno, Play Store. O ahí vas a poder descargar la app de tu celular y nos vas a poder escuchar directamente desde el celular en todo el país. Y, bueno, si no, también a través de la computadora, si no querés bajar la app, por www.conoticias.com.ar Y si no nos querés escuchar en vivo y nos querés escuchar la reiteración de este programa, lo podés hacer todos los lunes de 13 a 15 horas por la querida radio Eco FM 92.5 O por www.conocencia.com.ar O por la app de la querida radio. Así que, mirá, tenés todas las opciones y estamos muy felices. Y te vamos a decir a lo largo del programa que tenemos una app porque estamos muy contentos con esta nueva posibilidad. Esta nueva puerta de comunicación que se abre con los oyentes y que en algunos lugares era muy utilizada la anterior. Así que, muy contentos, ¿eh? Oh, ya empiezan a caer saludos de la gente amiga, ¿eh? Así que, bueno, antes te voy a contar a toda la audiencia y a Fabián, que está del otro lado, seguramente, que ansioso de escuchar. Lo siguiente. Bueno, en términos generales, lo más importante que tenemos en la jornada de hoy, sin lugar a dudas, es lo que empezó el martes pasado y dura el módulo 1 de la capacitación de buenas prácticas apícolas para la alimentación artificial. Es un curso muy interesante con personas y especialistas en el tema de calidad de miel, tanto por Nesco, por la gente de Inta, por la gente de Senasa, que tiene un contenido muy, pero muy, pero muy interesante. Y de actualización que vale la pena transitarlo. Todavía hay tiempo hasta la semana que viene para que te puedas inscribir y me parece interesante. Por eso vamos a tener, no solamente lo que es la cobertura de esto a través de las noticias y demás, sino también la cobertura de este curso a través de una nota que vamos a hacer con Cecilia Dini. También comentarte el ciclo de un webinar de Solatina. Y que no haya confusiones porque el 14 fue una jornada de charlas que fue un ciclo de webinar, pero que se realizó con profesionales de Chile. Este es el ciclo de webinar de Latinoamérica. Avances y desafíos en la investigación de las abejas sociales. El 2 comienza el doctor Fabriz Requier. El 9 va a estar Ricardo Ayala de la Universidad de México. El 16 va a estar Estefan Carvalho de la UFLA de Brasil. El 23 va a estar Jan Bichén de Estados Unidos. El 30 de septiembre va a estar Agustín Baez. Esas van a ser las charlas. Horario de Argentina, 11 horas. Y se va a transmitir para los socios de Solatina por vía Zoom y también por el Facebook de Solatina. O directamente consultar toda la información en www.solatina.com.ar También todo lo que tiene que ver con lo que va a ser el martes que viene, 18, 17 horas. Jornada virtual técnicas de clarificación para hidromiel. A cargo de Ricardo Goulou de Intalaconsunta. Y también lo que se viene que es el ciclo de conferencias, apiculturas, herramientas de desarrollo. Que va a ser el 27 de agosto. El módulo 1, Sendero Tecnológico, Flora, Apícola y Producción Orgánica. El 4 de septiembre, módulo 2, Herramientas de Extensión, UDAS y Proyectos de Extensión. El 15 de octubre, módulo 3, Gestión de la Empresa Apícola. El 19 de noviembre, módulo 4, Valora Agregado Apícola. Esas son, en términos generales, las capacitaciones más importantes que se desarrollan en todo el país. También, comentarte que, bueno, siempre contentos con la idea de sumar nuevos oyentes y nuevos amigos que nos retransmiten. Mandamos un saludo a la gente de Radio Señales de Merlo, San Luis. Pero también a los barrios de Cerro Oro, Pantanillo y las localidades como Villa Larque, Chacanto. Radio Señales, FM 88.3, sábado de 11 y media, por guiaseñales.com.ar. Ahí vas a tener toda el programa, la retransmisión del programa La Miel en tu radio. Y te comento que ya salió el número 129 de Espacio Apícola. Recién me estaba consultando Fernando Esteban a ver si había recibido el número. Seguramente que no había recibido, voy a ir el lunes y voy a pasar por el INTA para ver si recibí o no este nuevo número. Ansioso de leerlo. Y ya saben, hay una revista en la cual se pueden inscribir, anotar, suscribir y, bueno, van a estar recibiendo información apícola de primer nivel. Reiteración del programa Radio UNETAP FM 88.9, por www.unetape.com.ar. Nos reiteran los sábados y domingos Radio Chacra, los horarios viernes 19 a 20 horas, sábado de 15 a 17 la edición anterior y domingos de 15 y media a 17 y media. La edición actual por www.revistachacra.com.ar. Saludar a los amigos de Radio Ferroviaria FM 107.7, los miércoles de 15 a 17 horas. Saludar a los amigos del mundo agropecuario, en especial a Eduardo Dombín, que es el puente, el que nos permite y el que hace posible que el programa se suba todos los domingos en el canal de YouTube. Y reiterar las felicitaciones de todos los programas por la página en donde podés encontrar información variada del mundo agroalimentario. Sin lugar a dudas un portal líder en Latinoamérica y en Caribe sobre la información del agro en particular, sobre la información de la actividad agrícola ganadera, apícola, fructícola. Bueno, encontrás información de todo tipo. A la gente del canal de YouTube de Reglac, a la gente de la radio del campo, viernes de 7 a 9, lunes de 19 a 21 y martes de 13 a 15 horas. Allá el amigo de Zeta Ili, Radio Oficial de Ecuador, Radio Negochea, Folclórica de Pienes, página web de Apícola Bairolati y, por supuesto, a los amigos de Interradio. También los soportes donde podés escuchar el programa, Miss Cloud, E-Book, Spotify, Apple Podcasts y Google Ponska. Saludar a todos los oyentes también en tu radio. Bueno, te estaba diciendo Osvaldo Zapata, que nos manda saludos. Vamos a ver qué dice Osvaldito. Dice, buen día, buen programa. Alejandra Palacio, que tenía trabajo hoy, que también se levantó, me dijo, buen día, buen programa. Atilio Roque también me mandó, buen programa. El amigo, espere, espere, vamos por aquí, vamos por acá, por allá, por acá. El amigo, a ver, Jorge Cáceres de Santa Fe. Ahí se me fue. Venga, venga, venga por aquí. Dice, me levanto temprano porque, bueno, tengo que hacer registro de temperatura y humedad. Éxitos para el programa de hoy. Saludos para la ingeniera Dini y felicitaciones por las capacitaciones que están dando. Un abrazo grande. También, ¿qué más, Fernando? Por andar chateando, se me pasó el huevo y me dice, estaba por decepcionar. Lo siento. Bueno, y después saludos. Bueno, también Fernando Miller nos manda saludos. Alejandra Palacio nos decía, buen programa para hoy. Y, bueno, así están las salutaciones. También mandarle saludos a Mauro Shecci, a Gabriel Salas, Salvador San Gregorio, a Juan Cesario, Alberto Ritter, Roberto Alicenti, a los amigos de Instagram, Zorro7595, Gisela Sae Punto Llena, Giselle Julien, Loma Agropecuaria, también un abrazo grande, Guido Saldía de Bolivia, Rodrigo Barnus, Gabino García de México, José Lina Temi, Alexandro Carabajal de Costa Rica, Jorge Basave, que siempre nos manda saludos, Freddy Fraque, Jamila Chiavi y Julio Fontán de Cixa. Bueno, a Samuel Chiste, Federico Bruno, Santiago Carnevale, bueno, un abrazo y un saludo a todos. Han querido a los integrantes de la Agencia Rural de Extensión de Azul y todos los integrantes de Intaproapi y Encías. Para el programa de hoy, en lo que es información y, digamos, noticias, te cuento que tenemos de todo. Todo lo que tiene que ver con la producción de miel en Córcega, la preocupación de los apicultores franceses, también todo lo que fue la capacitación que se realizó en Chile, en torno a la Semana de la Miel. En Argentina, todo lo que es el curso de iniciación apícola y perito apícola de Saga, bueno, jornadas virtuales tanto en Mendoza como en Chaco. Y también la cronista de Totamundo se entrevista al médico veterinario Luis Galarza, que nos habla sobre sorpresas e investigaciones realizadas en el campo de la apiterapia. El cronista doctor B, médico veterinario de Miro Frigini, va a hablar con el apicultor Esteban Fernández de Tandil, sobre manejo primaveral de las colmenas. Y después tenemos una entrevista a Mariana Alacino de INTA San Juan por el tema de charlas de la octava semana de la Miel San Juanina y a la ingeniera Cecilia Dini por lo que va a ser el curso de buenas prácticas apícolas para la implementación artificial. Así que bueno, eso es todo lo que tenemos para hoy. Bueno, sin más, agradecemos a los que hacen posible este programa. El señor Fabián Russo le encargó la operación técnica y puesta en escena de este programa, el señor Debes, el señor Russo, que hace posible toda la transmisión de este programa, a la DJ de las redes sociales y comunicadora visual de este programa, Virginia Cavalaro, a las cronistas estrellas de este programa, a la cronista de Turutamundo desde Montevideo al Mundo, a Amelia Torpizano, la cronista La Voz de las Abejas, Natalia Galeón, la cronista de España, Francis Adriana Saldivia, el cronista de Nicaragua, José González Ojeda, el cronista médico veterinario Emilio Ficini, el cronista Doctor B, y por supuesto al productor de este programa, apicultor y docente Mariano Chaparro, y a la conductora, co-conductora de este programa, Lucy Lozano, y por supuesto a los locutores de este programa, Belén Cardoso, Pedro Ibanez, y Andrés Chino Medina. Y si hablamos de Troesma, hablamos de una sección que es muy valorada por todos los apicultores y oyentes de este programa, Andrés Chino Medina, embajador de la música de la vela en tu radio, Troesma, Melómano, Bohemio, bueno, los dejo en compañía de este gran personaje, Andrés Chino Medina, que te trae el disco de cada sábado. En La Miel, en tu radio, vamos a aprovechar esta emisión de este sábado para disfrutar de estos deslices que suelen tener, afortunadamente, los sellos de grabación, de rescatar íconos, mojones de la historia del rock, en este caso, y aprovechar las tecnologías y los talentos de los ingenieros de grabación y masterización para reeditar álbumes emblemáticos de la historia. Con los Rolling Stones han hecho una tensión y han vuelto a salir a ruedo discos emblemáticos de la carrera más que abundante de esta banda legendaria, del rock británico. En este caso es un disco que a mí me gusta mucho y que se llama Black and Blue, Negro y Azul, y es del año 1976. Ya la grabación original de ese disco es suficiente como para mostrar músicas que trascendieron el tiempo, y que muy probablemente sigan atravesándolo. El bonus track sería precisamente la mejora en la calidad de grabación de ese disco emblemático de los Rolling Stones. En la Minutur Radio esperemos sepan y puedan disfrutar de este álbum remasterizado de la legendaria banda británica. La empresa Bairolati Sociedad Anónima tiene 40 años de experiencia y está al servicio del apicultor. La tienda apícola online de Bairolati, donde podés encontrar todo lo que necesitas para tu trabajo diario en el apiario. En 72 horas entregamos el producto en tu domicilio. Visitanos, estamos a un clic de distancia en www.bairolati.com.ar Estimado apicultor, usted puede integrarse a nuestra cadena de valor. Envíenos su inquietud a consultas arroba nexcosa.com.ar Todos los sábados se realiza la Feria de Microemprendedores del Productor al Consumidor Paseo de Compras Cervantes Impulsado por la Asociación Civil Cervantes, la Municipalidad de Azul y el programa Pro Huerta Inta AER Azul en el marco de la economía social y solidaria. La feria cuenta con un stand de indumentaria, panificados, pastelería, artesanías en general, mermeladas, dulces y bebidas artesanales, hilados y tejidos. También se encuentra el grupo de huerteros orgánicos de Azul. Estarán presentes con su stand para ofrecer al público su producción de frutas y verduras de estación, plantines, aromáticas, plantas de interior y jardín, cactus y grasas, huevos de campo, productos regionales de cuyo y quesos caseros a precio justo. La feria se desarrolla todos los sábados en la vereda de 25 de Mayo y San Martín en horario de 9 a 13.30 horas. El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuario INTA es un organismo estatal descentralizado con autarquía operativa y financiera dependiente del Ministerio de Agroindustria de la Nación. Fue creado en 1956 y desde entonces desarrolla acciones de investigación e innovación tecnológica en las cadenas de valor, regiones y territorios para mejorar la competitividad y el desarrollo rural sustentable del país. En nuestro territorio tiene la Estación Experimental Agropecuaria Cuenca del Salado que incluye la Agencia de Extensión Rural Azul en Avenida Presidente Perón 1015 de lunes a viernes de 8 a 16 horas. Todo lo que tenés que saber a toda hora y en cualquier lugar www.econoticias.com.ar Compañía Inversora Platense Sociedad Anónima para sus marcas Sipsa Honey de Miel Convencional y Sipsa Bio de Miel Orgánica Compramos miel todo el año al mejor precio del mercado Sipsa Honey Calidad Cumplimiento Garantía de Futuro Hace más de 80 años los apicultores argentinos creamos una entidad civil y sin fines de lucro que trabaje por y para los apicultores intentando buscar soluciones a los problemas del sector capacitándonos representándonos y difundiendo nuestra actividad tanto en la Argentina como en el mundo Sada siempre estuvo ahí y hoy Sada te necesita más que nunca Ayudanos a seguir escribiendo la historia Si ya fuiste socio volvé Si nunca fuiste socio sumate Necesitamos de tu participación y de tu apoyo económico Por menos de 2 kilos de miel por mes vos nos ayudas a continuar la historia Sumate ahora por teléfono o Whatsapp al 549-11-3143-4964 o por mail a informes-sada.org.ar Apilab cuenta con una planta industrial renovada con el compromiso de operar de manera responsable garantizando la calidad de todos los productos veterinarios y promoviendo la confianza a nuestros consumidores finales En el plano internacional Apilab tiene distribuidores en todas partes del mundo Todo el personal de Apilab concentra sus esfuerzos en un punto esencial La satisfacción del cliente Consulta e informes por nuestros productos al 0810-333-8917 o en nuestras redes sociales Apilab es sinónimo de calidad y confianza Alfa Apicultura Asesoramiento técnico Sanidad Nutrición Insumos Acopio de miel Herramientas Servicio de sal a extracción y fraccionado de miel Para consultas técnicas y comerciales Personalmente en nuestra casa en calle Elizando de la Torre 950 en Tandil Al teléfono 0249-4454-282 Al correo electrónico info arroba alfaapicultura.com.ar o a nuestro Facebook Alfa Apicultura Alfa Apicultura Panorama de noticias apícolas y otras hierbas Toda la noticia de apicultura en el ámbito local nacional e internacional Internacionales Europa Colos Consulta Sobrecapacitaciones para los apicultores del mundo Grupo Colos Colos Pérdida de colmenas El grupo Pérdida de colmenas está realizando una aproximación de las necesidades de capacitación y las herramientas que utilizan los apicultores para actualizar sus conocimientos en distintas partes del globo Se busca reconocer cuáles son los mecanismos que ustedes prefieren para recibir capacitaciones consejos difusión y transferencia tecnológica de fuentes confiables por favor nos invitamos a contestar la encuesta el link para contestar la misma lo encontrás en las redes sociales de La Miel en tu radio Francia producción de miel en Córcega soluciones sostenibles para superar una caída dramática la producción de miel con DOP de Córcega la única DOP en Francia con los bosgos se ha derrumbado en un 50% en los últimos 10 años esta primavera era casi cero las razones son variadas Barroa Sinips que es una plaga del castaño provoca un descenso en el número de flores disponible Chicharritas el uso de redes antigranizos provoca cada vez más la mortalidad de abejas durante la melaza de Clementina la molienda rotacional de Adfodelos Adfodelos antes o durante la floración da como resultado una pérdida de miel de primavera la lucha contra en Santa Hojas de Metcalfa Prunosa provoca la desaparición de este insecto y por lo tanto una pérdida de producción en el flujo de miel demilada del maquis y por supuesto claro está todo el efecto del cambio climático las razones son muchas y la urgencia del sector apícola de Córcega es absoluta absoluta Francia apicultores preocupados por el regreso de los neonicotinoides desde el 6 de agosto un plan de apoyo a la industria de la remolacha ha permitido la reintroducción de neonicotinoides pero estos insecticidas muy poderosos también matan insectos polinizadores como las abejas el Loriet los apicultores son muy críticos con la medida ante una epidemia de hiptericia transmitida por un pulgón el gobierno autorizó la devolución de insecticidas de la familia de los neonicotinoides para disgusto de las asociaciones de protección ambiental y de todos los apicultores del sector a continuación vamos a escuchar la palabra del apicultor Michel Trémont que comenta gran parte de la problemática Depuis les annonces du gouvernement Michel Trémont ne décolère pas cet apiculteur gère près de 400 ruches dans la région et plus de la moitié de sa production se fait en miel de fleur et donc à proximité des cultures pour lui réintroduire les néonicotinoides serait une catastrophe C'est des produits où on a multiplié molécules au carré et pour vous dire dans le temps vous avez entendu parler du DDT c'est des produits qui sont on va dire 350 à 400 fois plus toxiques quand la plante va fleurir on aura des traces d'insecticides dans les pollens et les hectares donc on a des hectares et des pollens qui sont polluées Une décision d'autant plus mal vécue car depuis l'interdiction de ces insecticides systémiques en 2018 l'agriculteur avait remarqué le retour d'une faune jusque là absente Je pense que le côté positif c'est qu'on a une recrudescence de pucerons et pour moi qui est agriculteur hors sol c'est une bénédiction alors c'est sûr que je comprends bien que pour mes collègues céréaliers c'est une catastrophe eslovenia el sonido de las abejas para relajarse y combatir el estrés señores en nuestra sociedad moderna y muy estresada afortunadamente no hay escasez de ayuda para la relajación aplicaciones de audio de cuentos para dormir oficinas sin teléfono o ASMR videos dinópticos de youtube de personas susurrando o arrugando papel de regalo en un micrófono para ayudar a las personas a quedarse dormidas en lo venia tiene una larga tradición de utilizar los sonidos y zumbidos de las abejas para relajar a todos desde los bomberos hasta los niños en edad escolar actuando como un alivio para la ansiedad y el estrés España como categoría al séptimo concurso en fotografía fotoapicultura calier el concurso consta de dos categorías una centrada en apicultura y más concretamente en la abeja apis melífera ibérica y otra categoría basada en la sanidad apícola manejo de insectos polinizadores se otorgan tres premios un drone perdón handsband signo gps una cámara GoPro Giro 5 y un trípode Manfrotto podrá participar en el presente concurso cualquier persona física o jurídica residente en España y Portugal el plazo de recepción de fotografías será hasta el próximo 31 de octubre del 2020 para más información www.fotoapiculturacalier.es Chile Tercera jornada Seminario Virtual de Gestión Asociativa 2020 el 12 de agosto se desarrolló la tercera jornada del Seminario Virtual de Gestión Asociativa de Herramientas para el Desarrollo de la Asociatividad Local y de la Gestión Gremial organizada por la Federación REN Apícola Nacional y dirigida a sus socios la actividad contó con la presencia de socios pertenecientes a distintas latitudes de nuestro país y en esta oportunidad tuvo como expositores a Viviana Enrique que es abogada de la División de Contabilidad y Finanzas Públicas Contraloría General de la República y a Camilo Ruiz Médico Veterinario de la Federación REN Apícola Nacional y Docente de la Universidad de Concepción si querés saber más sobre este tema puedes escribir a capacitaciones en línea arroba red apícola chile punto cl chile masiva participación tuvo el quinto seminario Apícola del Maule en modalidad virtual más de 400 inscritos y una asistencia promedio de 150 personas en cada una de los cuatro charlas programadas tuvo el quinto seminario Apícola de la Región del Maule el cual por primera vez y debido a las restricciones de la emergencia sanitaria debió realizarse de modalidad virtual la actividad coincidió con la celebración del Día de la Miel en Chile lo que fue destacado por las autoridades y expositores Chile finalizó el ciclo de webinar con expertos en apicultura para Latinoamérica el martes pasado finalizó el ciclo de webinar organizado por el equipo de salud Apícola latinoamericana y la corporación universitaria CONFA Cauca de Colombia durante los ocho secciones se abordaron los principales desafíos que enfrenta hoy la apicultura preservar avances innovaciones en el área y compartir fórmulas para fortalecer esta actividad esencial para la región y para nuestra seguridad alimentaria les recuerdo que todo el material compartido por nuestros conferencistas informaron los organizadores y los videos de las ocho charlas la pueden encontrar en la página de salud apícola latam 2020 Argentina buenas prácticas en alimentación de abejas el martes pasado comenzó cursos de PPA para la alimentación artificial que se propone identificar el problema de la miel adulterada en el comercio internacional y poder pensar estrategias de diferenciación que destaquen el valor agregado de nuestra miel está dirigido a apicultores con amplia experiencia y técnicos relacionados a la actividad apícola y está abierta la inscripción en el MOOC de INTA PROCADIS INTA PROAPIS en ASARECLAC FONTAGRE Universidad Nacional de Mar del Plata Facultad de Ciencias Agrarias de Balcarce la Universidad del Centro de la Provincia de Buenos Aires Facultad de Ciencias Veterinarias y la Universidad del Sur Departamento de Agronomía INESCO Sociedad Anónima el curso comenzó el martes pasado y tenés tiempo hasta este martes para inscribirte y se desarrolla la plataforma MOOC de INTA PROCADIS Buenos Aires técnicas y teóricas para que los egresados puedan desempeñarse como apicultores es semipresencial comienza la semana del 25 de agosto para el curso de perito apicultor se prevé que durante el curso el alumno recibirá la formación necesaria para poder desarrollar un emprendimiento apícola o asesorar a terceros conocer las distintas producciones de la colmena para diversificar la comercialización los requisitos previos es haber cursado el curso valga la redundancia de iniciación apícola en la escuela o similar en otra institución o tener conocimientos de apicultura se evaluará con un coloquio previo se inicia la última semana de agosto y dura un año San Luis productores destacan los beneficios del plan apícola provincial el gobierno a través del ministerio de producción realiza diversas acciones que tienen como objetivo acompañar el desarrollo de los pequeños y medianos productores de la provincia se entregaron 9.000 dosis de medicamentos acaricidas para combatir la barroa la enfermedad que más daño produce a la apicultura a nivel mundial al atacar y destruir la colmena Mendoza el próximo martes 18 de agosto a las 17 horas se realizará una jornada virtual sobre las técnicas de clarificación para la hidromiel un repaso sobre los principales métodos de la clarificación en hidromiel a cargo del licenciado Ricardo Goulom de Inta La Consunta Inta Tún Uyán y Inta Tún Pungato e Inta Proapi el programa de cambio rural para inscribirse consulta en el formulario de Google que estaremos cargando en el Facebook de la Miele en Tur Radio Chaco Apicultura herramienta para el desarrollo local el próximo 27 de agosto 4 de septiembre 15 de septiembre y 19 de septiembre a las 18 horas hora de nuestro país la República Argentina se desarrollará el ciclo de conferencia virtual la Apicultura herramientas de desarrollo el módulo 1 abordará el sendero tecnológico flora apícola y producción orgánica el módulo 2 herramienta de extensión a través de la UDA y los proyectos de extensión el módulo 3 gestión de empresa apícola y el módulo 4 valor agregado apícola organiza el Inta Colonia Benítez y el Inta Proapi Locales Curso virtual de mujeres apícolas el pasado miércoles 29 de agosto de 9 a 11 ahora se brindó un módulo de nutrición y alimentación en el marco del curso de mujeres apícolas de manera virtual en la plataforma del Zoom de Inta a cargo del médico veterinario Joaquín Moja el responsable del curso técnico es quien les habla y por Inta Cuenca e Inta Azul y también la coordinadora del curso es la ingeniera agrónoma Marina Buscolo de Reina de Corazones el evento lo organiza Reina de Corazones y Azul Solidario Inta Proapi y la agencia de extensión rural de Azul bueno eso fue todo Don Russo Estas fueron las noticias en la miel en tu radio por La Eco 92.5 Estimado apicultor usted puede integrarse a nuestra cadena de valor envíenos su inquietud a consultas arroba nexcosa punto com punto ar o hacer que sea uno de nuestros representantes comerciales tenemos muy buenas noticias para usted todos los sábados se realiza la feria de microemprendedores del productora y consumidor paseo de compras Cervantes impulsado por la asociación civil Cervantes la municipalidad de Azul y el programa pro huerta Inta AER Azul en el marco de la economía social y solidaria la feria cuenta con un stand de indumentaria panificados pastelería artesanías en general mermeladas dulces y bebidas artesanales hilados y tejidos también se encuentra el grupo de huerteros orgánicos de Azul estarán presentes con su stand para ofrecer al público su producción de frutas y verduras de estación plantines aromáticas plantas de interior y jardín cactus y grasas huevos de campo productos regionales de cuyo y quesos caseros a precio justo la feria se desarrolla todos los sábados en la vereda de 25 de mayo y San Martín en horario de 9 a 13.30 horas el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuario Inta es un organismo estatal descentralizado con autarquía operativa y financiera dependiente del Ministerio de Agroindustria de la Nación fue creado en 1956 y desde entonces desarrolla acciones de investigación e innovación tecnológica en las cadenas de valor regiones y territorios para mejorar la competitividad y el desarrollo rural sustentable del país en nuestro territorio tiene la Estación Experimental Agropecuaria Cuenca del Salado que incluye la Agencia de Extensión Rural Azul en Avenida Presidente Perón 1015 de lunes a viernes de 8 a 16 horas Todo lo que tenés que saber a toda hora y en cualquier lugar www.econoticias.com.ar Compañía Inversora Platense Sociedad Anónima para sus marcas Cipsa Honey de Miel Convencional y Cipsa Bio de Miel Orgánica Compramos miel todo el año al mejor precio del mercado Cipsa Honey Calidad Cumplimiento Garantía de Futuro Hace más de 80 años los apicultores argentinos creamos una entidad civil y sin fines de lucro que trabaje por y para los apicultores intentando buscar soluciones a los problemas del sector capacitándonos representándonos y difundiendo nuestra actividad tanto en la Argentina como en el mundo Sada siempre estuvo ahí y hoy Sada te necesita más que nunca Ayudanos a seguir escribiendo la historia Si ya fuiste socio volvé Si nunca fuiste socio sumate Necesitamos de tu participación y de tu apoyo económico Por menos de 2 kilos de miel por mes vos nos ayudas a continuar la historia Sumate ahora por teléfono o Whatsapp al 54 9 11 31 43 49 64 o por mail a informes arrobasada punto org punto ar Apilab cuenta con una planta industrial renovada con el compromiso de operar de manera responsable garantizando la calidad de todos los productos veterinarios y promoviendo la confianza a nuestros consumidores finales en el plano internacional Apilab tiene distribuidores en todas partes del mundo todo el personal de Apilab concentra sus esfuerzos en un punto esencial la satisfacción del cliente consulta e informes por nuestros productos al 0810 333 8917 o en nuestras redes sociales Apilab es sinónimo de calidad y confianza Alfa Apicultura asesoramiento técnico sanidad nutrición insumos acopio de miel herramientas servicio de sala de extracción y fraccionado de miel para consultas técnicas y comerciales personalmente en nuestra casa en calle Elizando de la Torre 950 en Tandil al teléfono 0249 4454 282 al correo electrónico info arroba alfa apicultura punto com punto ar o a nuestro facebook alfa apicultura alfa apicultura Anoche cuando dormía soñé bendita ilusión que una colmena tenía dentro de mi corazón y las doradas abejas iban fabricando en él con las amarguras viejas blanca cera y dulce miel Antonio Machado en La Miel en tu radio la mirada necesaria desde Montevideo al mundo Amelia Tor la cronista Trotamundos nos comparte su mochila colmada de nuevas experiencias voces y sonidos en La Miel en tu radio y bueno la cronista Totamundo es así y se la pasa de acá para allá viajando pero en este caso no puede viajar porque está en cuarentena obligatoria distanciamiento social aislamiento social y dice bueno me quedo acá que voy a hacer pero eso no le permite viajar digamos desde otro lugar y gracias a las nuevas tecnologías de información y comunicación que nos brinda este hermoso mundo ella puede hacer entrevistas a cualquier persona o sea esto es así y en esta ocasión tuvo la suerte de hacer una entrevista a el doctor médico veterinario y apicultor Luis Galarza de la ciudad de Cuenca de Ecuador dueño de la empresa Doctor Abeja bueno estuvo ahí haciéndole la entrevista a este a este profesional aprovecho para mandar saludos a los amigos de la radio este que acompañan digamos a la entrevista de Totamundo en su espacio a Jorge Cáceres Fernando Esteban Osvaldo Tapata Fernando Müller a Tinio Roque Moreno de Formosa un abrazo grande también a Alejandra Palacio y bueno a todos los oyentes de la Mielentur Radio un abrazo gigante este y bueno nada contarte que en esta ocasión la cronista Trota Mundos de Montevideo del Mundo como te decía recién entrevistó al médico veterinario Luis Galarza de la ciudad de Cuenca de Ecuador dueño de la empresa Doctor Abeja que habla sobre su empresa sobre su emprendimiento y también vinculado un poco a su trabajo con el propóleo y la apiterapia los dejo en compañía de la cronista Trota Mundos desde Montevideo del Mundo Amelia Torpizano con el testimonio de Luis Galarza para el programa La Mielentur Radio hoy nos encontramos en Cuenca, Ecuador con el médico veterinario Luis Galarza que trabaja con la empresa Doctor Abeja él nos va a contar cómo trabaja y cuáles son los productos que elaboran Muy buenas tardes queridos amigos que me escuchan todos mi nombre es Luis Galarza yo soy doctor en medicina veterinaria soy de la ciudad de Cuenca, Ecuador bueno y tengo un emprendimiento en realidad desde hace muchos años actualmente tengo 40 años pero cuando era niño mis primeros recuerdos son jugando en el campo con las abejas desde allí empecé a amarles a estos maravillosos animales bueno el tiempo fue pasando y me he dedicado justamente a trabajar con las abejas nosotros producimos miel, polen, propóleo jalea real toda la materia prima entonces decidimos crear una empresa nuestra empresa se llama Doctor Abeja lo interesante es que además de tener la materia prima y vender la materia prima nos hemos dedicado también a elaborar diferentes subproductos para eso hacemos diferentes investigaciones sobre todo con el propóleo los productos que tenemos por ejemplo a disposición son el extracto etanólico de propóleo hacemos un propóleo al 10% también se ha hecho al 30% pero con el propóleo al 10% hemos tenido similares resultados en diferentes investigaciones versus el propóleo al 30% tenemos en diferentes presentaciones propóleo en gotas que tenemos propóleo en spray y tenemos propóleo también en cremas el propóleo en gotas por ejemplo he recomendado consumir una gota de propóleo al 10% por cada kilo de peso vivo el propóleo en spray es para hacerte diferentes pups directamente en la garganta bueno nosotros teníamos la visión ya desde varios años atrás digamos elaborar nuestros productos no vender solamente como miel ni como ni como polen ni como propóleo en resina sino elaborar diferentes productos o sea darle un valor agregado ¿por qué pensamos en eso? porque por ejemplo el país que el cacao el mejor cacao el país que produce el mejor cacao del mundo es el ecuador ¿verdad? pero los chocolates más finos y famosos son de suiza entonces pensando en eso yo digo no pues o sea producir miel usted sabe es caro es muy caro producir miel de abeja pero nosotros hemos hecho varios cursos de cosmetología y de allí que nuestro eslogan es vida nutrición salud y belleza ¿por qué es belleza? porque con los productos de las abejas hacemos shampoos ya le voy a mandar ahora las fotos doctorita hacemos los excelentes shampoos shampoos de manzanilla para cabello claro tiene extracto natural de manzanilla y está enriquecido con miel de abeja pero además tiene la jalea real que usted sabe estimula el crecimiento del polículo capilar muy interesante porque tiene el polen que está lleno de fitohormonas por lo tanto ayuda al crecimiento del cabello ¿verdad? y algo muy importante que también tiene propóleo pero ¿por qué tiene propóleo? le contaré porque claro con las investigaciones que he hecho en la universidad que luego le comento en otro audio sabemos que el propóleo es capaz de matar a los hongos entonces es antifúngico y uno de los problemas que existe en todo el mundo es un problema de caspa ¿no? y por lo general es causado por un hongo entonces el propóleo es capaz de combatir este hongo y tenemos este magnífico shampoo para cabello claro tenemos otro shampoo que es un shampoo maravilloso que es hecho con extracto natural de romero este es para cabello negro pero otra vez está enriquecido con miel con polen con propóleo y con jalea real justo en este momento acabamos de hacer dos lotes de shampoo ya para nuestros clientes siempre hacemos trabajamos bajo lotes hacemos un lote de 50 un lote de 100 frascos y bueno algo interesante ¿no? como me encanta también el mundo del emprendimiento estudié en la facultad de economía saqué un título superior en emprendimiento e innovación ahora casualmente estoy haciendo otro curso internacional de emprendimiento más los libros que he leído sobre negocios entre ellos los de Robert Kiyosaki me gustó mucho la teoría que dice trabaja desde tu casa pero esto ya lo vengo haciendo desde que yo tenía 28 años o sea desde hace 12 años atrás ¿cuál ha sido la visión? tener mi casa en la casa mismo tener nuestro laboratorio y tener el punto de venta entonces así es como nos manejamos aquí en Cuenca, Ecuador tenemos la casa donde vivimos el segundo piso y en el primer piso están nuestros laboratorios dos laboratorios uno de cosméticos y otro del propóleo y tenemos nuestro punto de venta nuestro showroom es muy bonito porque la gente viene compra los productos viene compra al por mayor y al por menor justamente hoy nos acaban de hacer un pedido de Estados Unidos nos han pedido que les enviemos dos litros de propóleo dos litros de propóleo entonces eso equivalen a cien frascos de veinte ml también tenemos que mandar una crema nutritiva para la piel tenemos una crema maravillosa que es hecha con miel de abeja y jalea real esta crema nutre, humecta protege y regenera la piel puede utilizarla en el día y en la noche bueno es una verdadera maravilla incluso las personas que lo han utilizado me han dicho el feedback que además sirve también para algunos problemas de la piel como la rosácea para pieles delicadas elaboramos la crema de propóleo que es para los dolores tenemos que enviar a Estados Unidos ahora unas cremas de propóleo unas cremas nutritivas nos han pedido miel de abeja y nos han pedido propóleo eso es lo que vamos a enviar ahora y en realidad varias personas que vienen aquí a Cuenca también han visto nuestros productos se han llevado para Europa también para Francia se han llevado algunos amigos para Argentina también bueno enviamos al país que nos pidan los productos se puede enviar directamente por courier o si no familiares amigos que están llevando ¿qué otros productos más tenemos doctorita? le cuento que nosotros tenemos un producto magnífico que yo le diría es nuestro producto estrella en cuanto a nutrición tenemos el elixir real el nombre y la composición de este producto es nuestra propia imaginación nuestra propia patente se podría decir esto es una combinación de miel polen propóleo y jalea real es un alimento un suplemento nutritivo es un super alimento tenemos el elixir real ¿qué más tenemos doctorita? tenemos el acondicionador el acondicionador es fuera de serie porque es nosotros le fabricamos al cien por ciento y lo único que no se hace prácticamente es el agua ¿verdad? el agua que es la base de este acondicionador pero de ahí es hecho con cera de abeja también tiene esperma de ballena que es el alcohol cetílico tiene miel tiene polen tiene jalea real tiene propóleo un aroma exquisito y no sale un acondicionador de primera calidad que a la gente le encanta sobre todo porque la cera ayuda al cabello a proteger es como si le pusiera un guante para que no le queme el sol y otro producto más que tenemos doctorita como cosméticos son los jabones tres tipos de jabones tenemos con una base de glicerina el jabón de miel de abeja con glicerina el jabón de leche con miel de abeja y glicerina y el famoso jabón de propóleo que se llama la rosa negra jabón de propóleo este es muy bueno para problemas de acné por ejemplo para los muchachos incluso ayuda a quitar el maquillaje por las noches y hasta para lavados íntimos porque tiene propóleo para matar bacterias hongos usted sabe incluso virus también que está recomendado científicamente el propóleo eso tenemos en cosméticos está belleza está la salud está la nutrición y algo algo maravilloso que se me ocurrió un día es fabricar helados de miel de abeja tenemos dos tipos de helados que los ingredientes son simples agua mora y miel de abeja un helado más propóleo y el otro helado que tiene leche tiene miel de abeja tiene propóleo y coco coco rallado entonces tenemos helados de leche con miel de abeja prácticamente y propóleo y los helados de mora con miel y propóleo que a la gente les fascina estos helados bueno eso le puedo decir doctorita de nuestra empresa adiós gracias estamos muy bien estamos crece y crece si incluso en esta pandemia no hemos dejado de trabajar vuelvo y repito dando gracias a dios con toda humildad pero pero esa es la verdad las abejitas son una maravilla tenemos nuestras abejas en el campo estamos creciendo con núcleos ahora mismo hemos comprado más cajas nuevas estamos renovando y aumentando el número de colmenas porque más bien lo que nos falta este rato es ya más materia prima más materia prima para poder elaborar nuestros productos eso es mi querida doctorita estoy a sus órdenes para servirle a usted y a todos los amigos que nos escuchan un abrazo gigante de parte del doctor abeja desde cuenca ecuador para el programa la miel en tu radio agradecemos las palabras del doctor médico veterinario luis galarza de la ciudad de cuenca ecuador gracias bajo la lupa de ameria tor la cronista trotamundos dos la empresa bayrolati sociedad anónima tiene 40 años de experiencia y está al servicio del apicultor la tienda apícola online de bayrolati donde podés encontrar todo lo que necesitas para tu trabajo diario en el apiario en 72 horas entregamos el producto en tu domicilio visitanos estamos a un clic de distancia en www.bayrolati.com.ar Estimado apicultor usted puede integrarse a nuestra cadena de valor envíenos su inquietud a consultas arroba nexcosa punto com punto ar o hacer que sea uno de nuestros representantes comerciales tenemos muy buenas noticias para usted todos los sábados se realiza la feria de microemprendedores del productor al consumidor paseo de compras cervantes impulsado por la asociación civil cervantes la municipalidad de azul y el programa pro huerta inta a er azul en el marco de la economía social y solidaria la feria cuenta con un stand de indumentaria panificados pastelería artesanías en general mermeladas dulces y bebidas artesanales hilados y tejidos también se encuentra el grupo de huerteros orgánicos de azul estarán presentes con su stand para ofrecer al público su producción de frutas y verduras de estación plantines aromáticas plantas de interior de interior y jardín cactus y grasas huevos de campo productos regionales de cuyo y quesos caseros a precio justo la feria se desarrolla todos los sábados en la vereda de 25 de mayo y san martín en horario de 9 a 13 30 horas El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuario INTA es un organismo estatal descentralizado con autarquía operativa y financiera dependiente del Ministerio de Agroindustria de la Nación fue creado en 1956 y desde entonces desarrolla acciones de investigación e innovación tecnológica en las cadenas de valor regiones y territorios para mejorar la competitividad y el desarrollo rural sustentable del país En nuestro territorio tiene la Estación Experimental Agropecuaria Cuenca del Salado que incluye la Agencia de Extensión Rural Azul en Avenida Presidente Perón 1015 de lunes a viernes de 8 a 16 horas Todo lo que tenés que saber a toda hora y en cualquier lugar www.econoticias.com.ar Compañía Inversora Platense Sociedad Anónima para sus marcas Cipsa Honey de Miel Convencional y Cipsa Bio de Miel Orgánica Compramos miel todo el año al mejor precio del mercado Cipsa Honey Calidad Cumplimiento Garantía de Futuro Hace más de 80 años los apicultores argentinos creamos una entidad civil y sin fines de lucro que trabaje por y para los apicultores intentando buscar soluciones a los problemas del sector capacitándonos representándonos y difundiendo nuestra actividad tanto en la Argentina como en el mundo Sada siempre estuvo ahí y hoy Sada te necesita más que nunca Ayudanos a seguir escribiendo la historia Si ya fuiste socio volvé Si nunca fuiste socio sumate Necesitamos de tu participación y de tu apoyo económico Por menos de 2 kilos de miel por mes vos nos ayudas a continuar la historia Sumate ahora por teléfono o Whatsapp al 54 9 11 31 43 49 64 o por mail a informes arrobasada punto org punto ar Apilab cuenta con una planta industrial renovada con el compromiso de operar de manera responsable garantizando la calidad de todos los productos veterinarios y promoviendo la confianza a nuestros consumidores finales en el plano internacional Apilab tiene distribuidores en todas partes del mundo todo el personal de Apilab concentra sus esfuerzos en un punto esencial la satisfacción del cliente consulta e informes por nuestros productos al 0810 triple 3 89 17 o en nuestras redes sociales Apilab es sinónimo de calidad y confianza Alfa Apicultura asesoramiento técnico sanidad nutrición insumos acopio de miel herramientas servicio de sal a extracción y fraccionado de miel para consultas técnicas y comerciales personalmente a nuestra casa en calle Elizando de la Torre 950 en Tandil al teléfono 0249 4454 282 al correo electrónico info arroba alfaapicultura punto com puntuar o a nuestro Facebook Alfa Apicultura Alfa Apicultura No hay casi nada en este mundo que alguien no pueda hacer un poco peor para venderlo un poco más barato y la gente que solo se fija en el precio constituye el grupo de sus víctimas naturales John Raskin en la miel en tu radio El cronista Doctor B nos trae lo último del manejo de las colmenas un ojo que mira sus abejas y sabe lo que necesitan La miel en tu radio La crónica de Doctor B médico veterinario Emilio Fugini Hola amigas y amigos de La miel en tu radio soy Emilio Fugini en mi rol de Doctor B esta semana retomo mi columna con temas relacionados al manejo de las colmenas y tengo el gusto de estar con Esteban Fernández apicultor de Tandil segunda generación que va a compartir con nosotros algunas de sus experiencias y recomendar recomendaciones a la hora de hacer el manejo de primavera ¿Qué tal Esteban? Bienvenido ¿Cómo estás? Hola gente ¿Cómo están? Es un placer estar en la radio de ustedes en la miel en tu radio Sí, yo tengo 34 años hace que ando con el tema de la apicultura aproximadamente 20 años empecé allá por cuando tenía 12, 13 años gracias a mi viejo que me fui metiendo un poco en el tema de la apicultura él ya es un viejo apicultor ya hace 50 años que está en el rubro así que tengo una escuela bastante avanzada por suerte y con el tema me fui involucrando haciendo marquitos haciendo cajones me fui involucrando cada vez más cada vez más después una vez que terminé la escuela la secundaria ya me volqué de lleno la actividad y hoy estamos trabajando unas 2.500 con menos aproximadamente y bueno seguimos junto con mi viejo y siempre a la par así que hoy con 34 años ya tengo vamos agarrando algo de experiencia un rubro más que interesante la verdad que muy enamorado el rubro y atrapante porque a la vez siempre vas experimentando cosas nuevas tienen muchas cosas para ir haciendo es una actividad más que interesante la verdad que muy enamorado con eso realmente es maravilloso poder trabajar con tu papá a quien conozco bien y admiro como realmente un gran apicultor Daniel es un capo y bueno no hay duda que vos vas en la línea de mejorar eso y contanos que como estás viendo las colmenas este año que es lo que te está llamando la atención o que destacaría de lo que estás viendo mirá las colmenas por lo que vengo viendo están muy bien se encuentran muy bien yo lo que vengo viendo que están en 8 9 cuadros de abejas muy bien cubriendo muy bien los cuadros así que bueno yo creo que este año ha sido un invierno para ellas benévolo lo pasaron muy bien sin ningún problema está muy sana mirá la abeja y te das cuenta enseguida que está muy sana así que bueno yo creo que eso nos va a dar una introducción muy bien para la primavera lo que venimos viendo es el tema del alimento nos estamos cuidando mucho de ello dado que tuvimos un verano que bueno tuvimos una mielada hasta muy buena que fue hasta enero que habremos andado entre 26 y 28 kilos de promedio por colmena pero después que tuvimos enero febrero fue seco y marzo seco y pasó que bueno no había floración y por ende las altas temperaturas que tuvimos hizo que las reinas se estén poniendo por demás y ya para abril ya se habían consumido casi todas las reservas así que bueno ya hubo que empezar a darle alimentos de temprano y cada 20 o 25 días le estamos pegando una pasada gracias a Dios ya hace 20 días que es como que han mermado el consumo que había y bueno han quedado la verdad que las colmenas están en muy buen estado y yo creo que si nos acompaña un poco el tema del clima va a ser un año va a ser un año bueno tiene que empezar a llover que no se corte porque bueno acá depende más que nada del tema de las lluvias tiene que llover muy bien ahora en octubre noviembre y sobre todo diciembre y bueno ese sería el factor un poco clave me imagino que en estos 20 años has ido viendo los cambios no solamente en el ambiente sino en la respuesta de las abejas ¿qué adaptaciones o cambios han ido haciendo para adaptarse a estos cambios? si, la localidad de Tandil no es fácil para trabajarla hay que conocer la cobertura la floración de cada campo y con eso bueno podés manejarte hay lugares en octubre que se te están enjambrando las colmenas y a 5 kilómetros de ese lugar están pasando hambre así que bueno hay que más o menos en base a los lugares manejarse y plantearte qué trabajo podés hacer y bueno y nosotros lo que nos hemos bocado últimamente ya hace 4 años va a ser núcleo de otoño que eso la verdad que anda muy muy bien lleva mucho alimento en invierno consume mucho más que una colmena pero después encaraza el año con una reina nueva una reina fuerte que prácticamente ya en diciembre es como que ya la alcanzó ya a una colmena normal la verdad que eso anda muy bien así que bueno el secreto un poco también es tanto en tener reinas jóvenes que no superen los 3 años y con eso y bastante alimento sobre todo en primavera llegas con una colmena muy fuerte para cuando esté el pico de miel así que bueno ese es un poco el tema siempre hay que manejarse con reina joven que no superen los 3 años eso es imprescindible y a modo de podríamos decir de recomendación o consideraciones que vos crees que son lo más importante que un apicultor tendría que tener en cuenta en el manejo de las colmenas en la etapa de primavera y preparación para la cosecha ¿cuáles son los puntos que vos dirías hay que hacerlo sí o sí o que son claves para tener colmenas productivas? y hoy básicamente a tener en cuenta hoy el tema del alimento hay que empezar de temprano a partir de marzo o abril y despertando atención y bueno y a la que vaya necesitando ir dándole alimento eso es un punto básico bueno el otro tema son el tema de las curas de las barrogas prestar atención con ese tema que también a la salida de la cosecha es otro tema hacer una cura en lo posible recura y al igual cuando se entra en la primavera también un preventivo y después bueno ir haciendo renovación de reina periódicamente manejándose con ese tema y eso son serían las cosas más básicas e importantes uno en el caso nuestro cuando hacemos núcleos en otoño directamente lo pasamos a un núcleo de 5 marcos y al cajón lo llevamos para el galpón y bueno y ahí lo esterilizamos directamente agarramos se flamea se pinta y después se vuelve a llevar al campo y es una manera también de ir manteniendo una higiene en la colmena son todos detalles que son importantes son para la colmena así que bueno yo creo que eso sería un poco los puntos que hay que tener en cuenta y bueno y después está más decidido el tema del clima pero que ya eso no está fuera dentro del cáncer eso es fundamental que llueva en su momento pero bueno los ítems fundamentales son eso reina jóvenes una buena alimentación en primavera se puede incentivar que eso también es muy bueno y el tema de las curas las va a robar clarísimo Esteban coincido totalmente con lo que planteas bueno quiero agradecerte la participación en el programa y bueno espero que nos escuches te mando un abrazo grande no, no muchas gracias a ustedes le mando un abrazo a todos los colegas los apicultores y bueno esperemos que este año tengamos una buena cosecha que es lo que todos creemos les mando un abrazo esto fue esto fue la crónica de Dr. B el médico veterinario Emilio Ficini la empresa Bairolati Sociedad Anónima tiene 40 años de experiencia y está al servicio del apicultor la tienda apícola online de Bairolati donde podés encontrar todo lo que necesitas para tu trabajo diario en el apiario en 72 horas entregamos el producto en tu domicilio visitanos estamos a un clic de distancia en www.bairolati.com.ar Estimado apicultor usted puede integrarse a nuestra cadena de valor envíenos su inquietud a consultas arroba nexcosa.com.ar o hacer que sea uno de nuestros representantes comerciales tenemos muy buenas noticias para usted todos los sábados se realiza la feria de microemprendedores del productor al consumidor paseo de compras cervantes impulsado por la asociación civil cervantes la municipalidad de azul y el programa pro huerta inta a er azul en el marco de la economía social y solidaria la feria cuenta con un stand de indumentaria panificados pastelería artesanías en general mermeladas dulces y bebidas artesanales hilados y tejidos también se encuentra el grupo de huerteros orgánicos de azul estarán presentes con su stand para ofrecer al público su producción de frutas y verduras de estación plantines aromáticas plantas de interior y jardín cactus y grasas huevos de campo productos regionales de cuyo y quesos caseros a precio justo la feria se desarrolla todos los sábados en la vereda de 25 de mayo y san martín en horario de 9 a 13 30 horas el instituto nacional de tecnología agropecuario INTA es un organismo estatal descentralizado con autarquía operativa y financiera dependiente del ministerio de agroindustria de la nación fue creado en 1956 y desde entonces desarrolla acciones de investigación e innovación tecnológica en las cadenas de valor regiones y territorios para mejorar la competitividad y el desarrollo rural sustentable del país en nuestro territorio tiene la estación experimental agropecuaria cuenca del salado que incluye la agencia de extensión rural azul en avenida presidente perón 1015 de lunes a viernes de 8 a 16 horas todo lo que tenés que saber a toda hora y en cualquier lugar www.econoticias.com.ar Compañía Inversora Platense Sociedad Anónima para sus marcas Cipsa Honey de Miel Convencional y Cipsa Bio de Miel Orgánica Compramos miel todo el año al mejor precio del mercado Cipsa Honey Calidad Cumplimiento Garantía de Futuro Hace más de 80 años los apicultores argentinos creamos una entidad civil y sin fines de lucro que trabaje por y para los apicultores intentando buscar soluciones a los problemas del sector capacitándonos representándonos y difundiendo nuestra actividad tanto en la Argentina como en el mundo Sada siempre estuvo ahí y hoy Sada te necesita más que nunca Ayudanos a seguir escribiendo la historia Si ya fuiste socio volvé Si nunca fuiste socio sumate Necesitamos de tu participación y de tu apoyo económico Por menos de 2 kilos de miel por mes vos nos ayudas a continuar la historia Sumate ahora por teléfono o Whatsapp al 54 9 11 31 43 49 64 o por mail a informes arrobasada punto org punto ar Apilab Apilab cuenta con una planta industrial renovada con el compromiso de operar de manera responsable garantizando la calidad de todos los productos veterinarios y promoviendo la confianza a nuestros consumidores finales En el plano internacional Apilab tiene distribuidores en todas partes del mundo Todo el personal de Apilab concentra sus esfuerzos en un punto esencial la satisfacción del cliente Consulta e informes por nuestros productos al 0810 333 8917 o en nuestras redes sociales Apilab es sinónimo de calidad y confianza Alfa Apicultura Asesoramiento técnico Sanidad Nutrición Insumos Acopio de miel Herramientas Servicio de sala de extracción y fraccionado de miel Para consultas técnicas y comerciales personalmente en nuestra casa en calle Elizando de la Torre 950 en Tandil Al teléfono 0249 4454 282 Al correo electrónico info arroba alfaapicultura punto com punto ar o a nuestro facebook Alfa Apicultura Alfa Apicultura Descarga los contenidos para radio de INTA Entra en radio punto INTA punto GOP punto AR y encontrate con información y contenidos de la ruralidad INTA RADIO Somos radio Somos INTA Si la abeja desapareciera de la superficie del globo al hombre solo le quedarían 4 años de vida Sin abejas no hay polinización ni hierba ni animales ni hombres Albert Einstein en La Miel en tu radio ¿Qué mejor que los protagonistas te cuentan la historia apícola las personas más relevantes de la apicultura en la entrevista de La Miel en tu radio Continuamos con el programa y es un verdadero gusto presentar ya creo por segunda vez a Mariana Alassino que es doctora en ciencias biológicas del ProBiol Un Cuyo Argentina licenciada en ciencias básicas con orientación en biología también de la facultad de ciencias exactas y naturales de la Universidad Nacional de Cuyo De un tiempo a esta parte está trabajando en INTA ha participado en diferentes gestiones en gestión de proyectos tanto en INTA como en la universidad y tiene una amplia experiencia como docente en la facultad en proyectos de extensión e investigación actualmente está en el área de CIPAF digamos en el área de investigación y desarrollo tecnológico para la agricultura familiar en la región Cuyo tiene sede en San Juan pero se encuentra en Mendoza por estas cuestiones de la pandemia porque es nacida y creada en la provincia de Mendoza Buen día Mariana ¿cómo estás? Buen día todo bien gracias por invitarme No, gracias a vos por generosamente establecer contacto con el programa Vos sabés que durante básicamente todo creo que casi todo el mes de julio si no me equivoco o gran parte del mes de julio quizá antes también pero no recuerdo se estuvo desarrollando en el marco de la octava semana de la Mied San Juanina un evento que se organiza y lo organiza la mesa la mesa pícola de la provincia de San Juanina estuvo organizando la semana de la miel y bueno el INTA colaboró fuertemente en la organización de un ciclo de charlas virtuales contanos cómo surgió esta idea bueno yo creo tengo entendido la semana ya se viene desarrollando hace unos años conjuntamente con otros actores contanos un poquito para ponernos en foco y en escenario de cómo se dio esta propuesta si como bien dijiste la semana de la miel sanjuanina se realiza todos los años en junio desde hace 8 años o sea que este año fue la octava semana de la miel sanjuanina que se celebró y el objetivo es visibilizar la apicultura local e incentivar el consumo de mieles locales y los productos derivados de la colmena también como dijiste es organizada por la mesa apícola provincial que está integrada por la dirección de desarrollo agrícola de San Juan y algunas instituciones como son el INTA el INTI la SAF apicultores independientes y organizaciones apícolas locales en general se realizan actividades para apicultores y público en general que incluyen capacitaciones ferias y degustaciones este año debido al contexto se desarrollaron actividades virtuales que incluyeron charlas y capacitaciones y algún material audiovisual que se difundió a través de Facebook Youtube Zoom y el INTA aportó con un ciclo de charlas virtuales que fueron cuatro que no duró una semana sino que se extendió un poquito más y que se encuentran disponibles en Youtube para que cualquier persona pueda escucharlas si no alcanzó a escucharlas el mismo día ahí va te las paso están dentro de la página de INTA la pueden encontrar en la sección apicultura te paso los títulos no sé si va a estar cronológicamente como se dieron pero te paso como están cargadas en la página desafiando tus conocimientos sobre la miel y sus características sanidad en la colmena barro y pequeño escarabajo de la colmena que esa creo la dio Natalia Bulacio miel valor nutricional y uso en la cocina y producción y consumo de las mieles la agroecología como horizonte ¿estas fueron a demanda con los productores o también fueron sugerencias de ustedes? las dos cosas nos reunimos en la mesa y discutimos con los productores y las otras instituciones a ver qué temas son los interesantes para los apicultores y también para el público en general para poder difundir también la miel o sea que no sean charlas muy técnicas sino que muchas personas puedan participar y acercarse a lo que es el consumo y la producción de miel principalmente ahí va hay puntos muy altos o sea inclusive se hizo material de difusión por ejemplo con recetas de miel la persona que habló de nutrición muy interesante esa charla Natalia Bulacio también con con todo lo que es sanidad pícola y vos participaste por lo menos tengo en todas fuiste como moderador y coordinadora pero en una en particular estuviste participando fuertemente con el tema de producción y consumo de mieles la agroecología como horizonte sí y también en la primera sobre caracterización polínica y sensorial de las mieles tenés razón tanto esa charla como la última que nombraste de agroecología están basadas en un proyecto que estamos desarrollando el INTA junto a la Universidad Católica de Cuyo la Universidad Nacional de San Juan y las organizaciones apícolas locales para poder caracterizar las mieles según sus características botánicas y sensoriales para agregarle valor y valorizar la flora autóctona y espontánea de los territorios sí sobre todo pensar en un modelo de agregado valor con el tema de identificación geográfica supongo sí por supuesto también ahí va ahí va y vos en esta en esta última hacia un modelo agroecológico entre comillas ¿cuál fue tu parte presentar el proyecto o también hablaste de lo que es tu tema de investigación vinculado a en términos generales garantizar la biodiversidad con el rescate y la valorización de los otros polinizadores además de la abeja melífera sí como te decía esta charla incluyó como una gama de investigaciones que estamos desarrollando en particular esta de caracterización de mieles donde principalmente el objetivo de la charla fue discutir la relación que hay entre lo que consumimos haciendo hincapié en la miel con la forma de producir y la valorización de los paisajes naturales entonces ahí se engancha también con lo que estoy trabajando en mi doctorado que es el servicio ecosistémico de polinización en sistemas hortícolas como las abejas mielíferas y también las abejas silvestres aportan al servicio de polinización de la producción de semilla y fruta hortícola entonces en esta charla iniciamos la charla pensando qué consumimos en un desayuno bueno podemos pensar que hay miel frutas café dulces hierba y qué relación podría tener estos alimentos con la agroecología y gracias a qué factores también estos alimentos se encuentran en nuestra mesa entonces nos damos cuenta que estos alimentos existen porque forman parte de una red súper amplia que incluye a las abejas de la miel y al servicio de polinización que edas brindan lo cual es posible la producción de la miel del polen de las frutas y los vegetales y también de abejas silvestres que colaboran con esa polinización de las plantas silvestres y cultivadas y que también aportan en la producción de frutos y vegetales pero también es posible gracias a la flora autóctona que está presente en los paisajes y que visitan las abejas en busca de néctar y polen y también por supuesto el trabajo y el conocimiento de los productores y los agricultores Es muy interesante sobre todo porque plantea una nueva manera de dimensionar el sistema productivo y pensar que sí se puede generar un producto más orgánico a la hora de consumir y en esta complementaridad de actividades también Sí y esto lo relacionamos también con la producción de miel o sea la producción agroecológica de la miel y cómo pensar nuestro consumo agroecológico entonces puntualmente hablando de la miel bueno sabemos que las características de la miel depende un poco de las plantas que visitó la abeja en busca de la variedad de polen y néctar entonces se pueden distinguir mieles uniflorales o multiflorales dependiendo si provienen de pocas especies vegetales o de muchas entonces cuando vamos a comprar una miel nos podemos encontrar con mieles uniflorales o multiflorales y es importante saber que detrás de esas etiquetas se esconden ecosistemas que hacen posible la apicultura y diferentes tipos de producción entonces por ejemplo en general las mieles uniflorales podrían asociarse con paisajes homogéneos poco diversos o por ejemplo monocultivos mientras que las mieles multiflorales se asocian con sistemas heterogéneos donde hay gran diversidad de flora y fauna asociada entonces en este sentido la charla invitó un poco a eso a cómo pensar agroecológicamente nuestro consumo por ejemplo cuando consumo una miel multifloral producida localmente a qué cadena socioproductiva estoy beneficiando y qué tipo de ecosistema estoy ayudando a mantener entonces desde ese punto anclamos la producción apícola y de mieles con la agroecología y la valorización de los paisajes naturales y diversos claro y si a esto le sumas que además la apicultura en general y supongo la agroecología también como sistema fortalece los lazos territoriales en una comunidad bingo completo porque digamos las dos actividades más potencialmente una de servicio que la esto no lo digo yo sino los que realmente saben de desarrollo territorial una que potencia el rol de una comunidad desde lo local es el turismo la otra es la apicultura en algunos territorios entonces si la comunidad sabe que consumir determinado producto orgánico responde a tal cadena responde a tal floración y beneficia a tales familias obviamente si se hace en un territorio local mejor aún ¿no? Sí exacto o sea tratamos de dar esta charla pensando que el consumo y la elección de lo que comemos es algo político que atrás tiene un montón de otras cosas como bueno eso a quién estamos a quién estamos comprando qué cadenas productivas estamos favoreciendo qué tipo de paisajes favorecemos qué paisajes queremos conservar los nuestros son de flora apícola flora sí apícola y autóctona que las abejas visitan y que hacen posible que existan también otros animales que son súper necesarios para el equilibrio Político y territorial claro está o sea político en términos no de político en definición de una gestión del territorio de manera saludable porque esas personas al consumir determinado tipo de productos también van a ganar en salud sin lugar a dudas sí tal cual bueno nada de mi parte agradecerte la verdad que yo no hago muchas preguntas según por ahí a veces es un diálogo pero bueno resulta muy enriquecedor tener esta mirada me parecía novedosa bastante bastante importante en términos estratégicos para para pensar los sistemas agroalimentarios del futuro porque me parece que esta información que van a a a llevar a cabo después con este proyecto y y demás creo que también va a cambiar un poco la mirada de del consumo de alimentos y ojalá que así sea por lo menos primero en las provincias que donde se desarrolla el trabajo y después que se pueda extrapolar a otros territorios como para que la gente vaya tomando conciencia de la importancia de consumir sano alimentos sanos este y naturales claro sí tal cual y apoyando a la apicultura local que generalmente también apoya a estos a estos tipos de producción agroecológica tal cual tal cual bueno mariana de mi parte nada más agradecerte el contacto con la miel en tu radio y bueno mantenernos al tanto y ya sabés los micrófonos de la miel en tu radio están disponibles para lo que quieras informar desde de tu trabajo con tus colegas o con la gente con la cual trabajas aquí están los micrófonos abiertos bueno muchas gracias a ustedes por la invitación y los invito a acercarse a youtube y buscar las charlas que son muy interesantes y está bueno que las conozcan te mando un abrazo grande otro muchas gracias la palabra del protagonista en la entrevista la miel en tu radio la empresa Bayronati Sociedad Anónima tiene 40 años de experiencia y está al servicio del apicultor la tienda apícola online de Bayronati donde podés encontrar todo lo que necesitas para tu trabajo diario en el apiario en 72 horas entregamos el producto en tu domicilio visitanos estamos a un clic de distancia en www.bayronati.com.ar 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 estimado apicultor usted puede integrarse a nuestra cadena de valor envíenos su inquietud a consultas arroba nexcosa punto com punto ar o hacer que sea uno de nuestros representantes comerciales tenemos muy buenas noticias para usted todos los sábados se realiza la feria de microemprendedores del productor al consumidor paseo de compras cervantes impulsado por la asociación civil cervantes la municipalidad de azul y el programa pro huerta inta a er azul en el marco de la economía social y solidaria la feria cuenta con un stand de indumentaria panificados pastelería artesanías en general mermeladas dulces y bebidas artesanales hilados y tejidos también se encuentra el grupo de huerteros orgánicos de azul estarán presentes con su stand para ofrecer al público su producción de frutas y verduras de estación plantines aromáticas plantas de interior y jardín cactus y grasas huevos de campo productos regionales de cuyo y quesos caseros a precio justo la feria se desarrolla todos los sábados en la vereda de 25 de mayo y san martín en horario de 9 a 13 30 horas el instituto nacional de tecnología agropecuario inta es un organismo estatal descentralizado con autarquía operativa y financiera dependiente del ministerio de agroindustria de la nación fue creado en 1956 y desde entonces desarrolla acciones de investigación e innovación tecnológica en las cadenas de valor regiones y territorios para mejorar la competitividad y el desarrollo rural sustentable del país en nuestro territorio tiene la estación experimental agropecuaria cuenca del salado que incluye la agencia de extensión rural azul en avenida presidente perón 1015 de lunes a viernes de 8 a 16 horas todo lo que tenés que saber a toda hora y en cualquier lugar www.econoticias.com.ar compañía inversora platense sociedad anónima para sus marcas Sipsa jona y de miel convencional y Sipsa bio de miel orgánica compramos miel todo el año al mejor precio del mercado Sipsa jona y calidad cumplimiento garantía de futuro hace más de 80 años los apicultores argentinos creamos una entidad civil y sin fines de lucro que trabaje por y para los apicultores intentando buscar soluciones a los problemas del sector capacitándonos representándonos y difundiendo nuestra actividad tanto en la Argentina como en el mundo Sada siempre estuvo ahí y hoy Sada te necesita más que nunca ayudanos a seguir escribiendo la historia si ya fuiste socio volvé si nunca fuiste socio sumate necesitamos de tu participación y de tu apoyo económico por menos de 2 kilos de miel por mes vos nos ayudas a continuar la historia sumate ahora por teléfono o whatsapp al 54 9 11 31 43 49 64 o por mail a informes arrobasada punto org punto ar apilab cuenta con una planta industrial renovada con el compromiso de operar de manera responsable garantizando la calidad de todos los productos veterinarios y promoviendo la confianza a nuestros consumidores finales en el plano internacional apilab tiene distribuidores en todas partes del mundo todo el personal de apilab concentra sus esfuerzos en un punto esencial la satisfacción del cliente consulta e informes por nuestros productos al 0810 333 8917 o en nuestras redes sociales apilab es sinónimo de calidad y confianza alfa apicultura asesoramiento técnico sanidad nutrición insumos acopio de miel herramientas servicio de sala de extracción y fraccionado de miel para consultas técnicas y comerciales personalmente en nuestra casa en calle Elizando de la torre 950 en Tandil al teléfono 0249 4454 282 al correo electrónico info arroba alfaapicultura punto com puntuar o a nuestro facebook alfa apicultura alfa apicultura que es el desarrollo local el desarrollo local se basa en la identificación y aprovechamiento de los recursos y potencialidades endógenas de una comunidad barrio o ciudad se consideran potencialidades endógenas de cada territorio a factores económicos y no económicos entre estos últimos los recursos sociales culturales históricos institucionales paisajísticos etc todos factores también decisivos en el proceso de desarrollo económico local yo soy hijo de los cafés de montevideo cafés como este el brasilero el más antiguo de todos cafés de los tiempos en que había tiempo para perder el tiempo en los cafés aprendí todo lo que sé fueron mi única universidad y aprendí lo más importante de todo lo que sé y es que para ser capaces de decir tenemos que ser antes que todo capaces de escuchar Eduardo Gareano en la miel en tu radio que mejor que los protagonistas te cuentan la historia apícola las personas más relevantes de la apicultura en la entrevista de la miel en tu radio continuamos con el programa y es un verdadero gusto recibir ya viene es como podría ser columnista tranquilamente de este programa a la ingeniera agrónoma recibida en la facultad de ciencias agrarias de Valcarce estoy hablando de Cecilia Adini que ha participado activamente en el INTA tanto en INTA Tucumán lo que es en la organización del clúster apícola NOA Centro y de Cuenca del Sarau y también es responsable o fue una de las pioneras y sigue siendo responsable de lo que fue el proyecto Red de Escuelas Apícolas del Norte coordina el proyecto de apicultura ligado a la plataforma de Red Black de un tiempo a esta parte y actualmente trabaja en el CIA en el INTA Castelar estoy hablando de Cecilia Adini buen día Cecilia ¿cómo estás? Buen día a todos un gusto estar con ustedes y compartir este ratito muchas gracias no gracias a vos vos sabés que una de las cuestiones que nos interesaba abordar fue bueno ya habías dado un adelanto de que ibas a estar en la Mieleturradio con lo que es el curso Buenas Prácticas Apícolas para la Alimentación Artificial que se está organizando en la plataforma de educación a distancia del INTA INTA Procadis y nos gustaría saber bueno que nos digas quienes participan cómo se organizó cómo fue a esta primera semana de empezado el curso cuál es el balance que hacen bueno realmente es un gusto enorme participar de este curso que realmente tuvo la iniciativa en el marco del convenio INTANESCO o sea que es una iniciativa público-privada que en realidad está orientado a apicultores y técnicos sobre todo de Argentina para poder de alguna manera mitigar el daño que puede hacer el fraude en el mercado internacional de mieles ustedes saben que el 95% de la miel argentina se exporta y que la mayor parte de los agricultores argentinos dependen del precio internacional de la miel que estuvo muy castigado en los últimos años por efecto del fraude en el mercado internacional en base a esto en reconocer el tema de la adulteración de las mieles en el mundo es como que el mundo y los compradores y los consumidores se han puesto muchos controles y los métodos analíticos han mejorado su sensibilidad de tal manera que sobre todo lo que es el nivel de detección de azúcares foráneos en la miel ha cambiado sensiblemente en el último tiempo el problema que podemos llegar a tener los apicultores argentinos es que nosotros usamos como una práctica habitual la alimentación artificial con jarabe de azúcar o con jarabe de alta fructosa entonces si no cuidamos de qué manera en qué momento utilizamos estos alimentos si no cuidamos la cantidad si no cuidamos una serie de detalles podemos llegar a tener algún problema en el sentido de que una práctica que es común pueda transformarse para un análisis de laboratorio en un tema que nos complique como si fuera una adulteración de miel por eso hay que diferenciar muy bien lo que es una adulteración real de lo que puede ser una contaminación involuntaria este curso lo que tiende es a que pensemos juntos la forma de alimentar las colmenas para lograr la mejor producción de miel de alta calidad sin comprometer la calidad de la miel todo esto está orientado a apicultores y a técnicos de argentina y lo que pretendemos fundamentalmente es encontrar los caminos para posicionar la miel argentina de alta calidad en el mercado internacional tenemos una serie de herramientas que también van a ser valoradas en el curso como es el tema de apelar a las buenas prácticas por supuesto en primer lugar que no solamente pasan por la alimentación sino también por un manejo integral de las abejas para lograr miel de calidad sino también a otras ventajas comparativas que tenemos como sector que son las auditorías que son el tema de la trazabilidad desde el apiario el cita que se nace impulsar en los últimos años y también la buena relación en una cadena de valor que es la cadena de valor de miel de exportación donde están involucrados los apicultores los exportadores el sistema estatal y también los compradores estamos tratando de impulsar en el curso la cadena de valor de miel de alta calidad pero una cadena de valor inteligente donde empecemos a pensar en un producto argentino de calidad que no pierda identidad en el mundo que no termine en un tambor sino que termine en un frasco en góndolas de los mercados más exigentes de eso se trata el curso de pasar de pasar este momento digamos donde prestamos especial atención a la alimentación porque tenemos métodos que pueden confundir nuestras buenas prácticas con algún tema de adulteración con azúcares foráneos pero sobre todo ir pensando cómo hacemos para seguir posicionando a la miel argentina de calidad en el mundo y tratando de que podamos en algún momento tener las mieles en frasco para que nos elijan por nuestra altísima calidad tenemos la ventaja de ser un sector organizado donde los apicultores aún con malos precios no bajan su forma de trabajar y hacer la calidad desde el apiario tenemos tenemos un sector de compradores que nos consideran en el mundo por nuestra calidad y tenemos un sector exportador que nos ayuda a anticipar el problema porque si nosotros no hiciéramos esto es probable que al final de la temporada muchas mieles argentinas pudieran ser rechazadas esta buena vinculación del sector público y privado nos hace adelantarnos al problema es decir mejorando nuestra práctica de alimentación vamos a evitar rechazos en nuestras mieles de eso se trata el curso de ir adelante de un posible problema futuro un posible problema que no es que estemos haciendo las cosas mal es que ahora los métodos que el fraude ha impuesto en el mundo porque de alguna manera los compradores se cubren de ese fraude nos pone a nosotros en un nivel donde tenemos que hacer detalles precisos para utilizar la alimentación de eso se trata el curso ahí va perfecto clarísimo dos cuestiones dos preguntas en una uno es sé que se hicieron encuestas había una encuesta inicial para el curso algunos datos con respecto a eso y la última pregunta sería cuándo va a ser el próximo vivo y bueno qué se va a abordar en ese vivo bien en cuanto al curso te digo ya hemos superado los 2.800 inscriptos el 70% son apicultores de ese 70% el 80% está utilizando alimentación artificial con lo cual va a venir muy bien comentar nuestras estrategias mejorar nuestra práctica y con respecto al vivo el vivo va a ser el próximo martes a las 15 horas y vamos a tratar el tema del fraude el tema de la detección de azúcares foráneos el tema de cómo el sector argentino se planta en esta situación y cuáles son los posibles escenarios futuros y de qué manera un sector organizado puede mitigar sobrepasar este problema incluso transformarlo en una oportunidad para todo el sector así que bueno realmente tenemos muchas esperanzas en poder contribuir con esta con esta capacitación que se trata de eso sabemos de que las personas que están tomando el curso son personas que tienen una capacidad y que vienen trabajando en el campo y que vienen haciendo todo perfectamente y que muchos conocen absolutamente lo que hacen entonces pensar juntos en este curso y darnos la oportunidad de ponernos de acuerdo para ver cómo manejamos este tema para que en esta temporada productiva nuestras mieles mantengan su calidad tal cual hacen las abejas y no tengamos ningún problema de rechazo en el mercado internacional bueno esos son un poco los objetivos y sabemos que lo vamos a vamos a poder mitigar mucho este futuro posible problema en adelante seguramente seguramente de mi parte nada resta agradecerte todavía un dato es porque hubo algunas cuestiones que tienen que ver que hay todavía gente se está inscribiendo estaba permitido hasta la semana que pasó esta o hasta el lunes o no ya se cortó la inscripción directamente no 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 la inscripción la vamos a mantener abierta porque tuvimos algunos problemas con la gente de hecho muchos nos han consultado este pero la inscripción la vamos a mantener abierta todavía no han perdido nada porque el material ha subido el martes pasado y hasta el martes que viene no vuelve a asumir material nuevo o sea que están a tiempo para poder entrar anotarse mirar todo y participar con nosotros del vivo así que esperamos que los que quieran anotarse todavía están a tiempo y podemos compartir este tiempo de pensar vuelvo a decir nosotros acá no pretendemos enseñar pretendemos pensar una forma de hacer las cosas que nos permita mitigar un problema futuro totalmente de mi parte agradecerte Cecilia por la predisposición y por siempre estar en contacto con la Miela en tu radio y felicitarlos por este curso que sin lugar a dudas yo personalmente creo conociendo el equipo en el cual también participo orgullosamente creo que va a ser uno de los tantos problemas que se va a abordar de esta manera y que me pone muy contento así que felicitaciones voy a pasarle las felicitaciones al equipo que sabés que es realmente un equipo grosso yo siento lo mismo un profundo orgullo y la verdad y un profundo agradecimiento porque trabajar en un equipo con estas capacidades se hace muy fácil y trabajar en un sector que tiene este nivel de organización comparado con otros también es mucho más fácil así que bueno del todo agradecidos con todos y los esperamos en el curso un abrazo grande un beso gracias a todos y nos vemos hasta pronto la palabra del protagonista en la entrevista La Miel en tu radio Alfa Apicultura Asesoramiento Técnico Sanidad Nutrición Insumos Acopio de Miel Herramientas Servicio de Sala de Extracción y Fraccionado de Miel Para consultas técnicas y comerciales personalmente en nuestra casa en calle Elizando de la Torre 950 en Tandil Al teléfono 0249 4454 282 Al correo electrónico info arroba alfaapicultura punto com puntuar o a nuestro Facebook Alfa Apicultura Alfa Apicultura Apilab cuenta con una planta industrial renovada con el compromiso de operar de manera responsable garantizando la calidad de todos los productos veterinarios y promoviendo la confianza a nuestros consumidores finales en el plano internacional Apilab tiene distribuidores en todas partes del mundo todo el personal de Apilab concentra sus esfuerzos en un punto esencial la satisfacción del cliente consulta e informes por nuestros productos al 0810 333 8117 o en nuestras redes sociales Apilab es sinónimo de calidad y confianza todo lo que tenés que saber a toda hora y en cualquier lugar www.econoticias.com.ar hace más de 80 años los apicultores argentinos creamos una entidad civil y sin fines de lucro que trabaje por y para los apicultores intentando buscar soluciones a los problemas del sector capacitándonos representándonos y difundiendo nuestra actividad tanto en la Argentina como en el mundo Sada siempre estuvo ahí y hoy Sada te necesita más que nunca ayudanos a seguir escribiendo la historia si ya fuiste socio volvé si nunca fuiste socio sumate necesitamos de tu participación y de tu apoyo económico por menos de 2 kilos de miel por mes vos nos ayudas a continuar la historia sumate ahora por teléfono o Whatsapp al 549-11-3143-4964 o por mail a informes arrobasada punto org punto ar compañía inversora platense sociedad anónima para sus marcas Sipsa Honey de miel convencional y Sipsa Bio de miel orgánica compramos miel todo el año al mejor precio del mercado Sipsa Honey calidad cumplimiento garantía de futuro el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuario INTA es un organismo estatal descentralizado con autarquía operativa y financiera dependiente del Ministerio de Agroindustria de la Nación fue creado en 1956 y desde entonces desarrolla acciones de investigación e innovación tecnológica en las cadenas de valor regiones y territorios para mejorar la competitividad y el desarrollo rural sustentable del país en nuestro territorio tiene la Estación Experimental Agropecuaria Cuenca del Salado que incluye la Agencia de Extensión Rural Azul en Avenida Presidente Perón 1015 de lunes a viernes de 8 a 16 horas Todos los sábados se realiza la Feria de Microemprendedores del Productor y Consumidor Paseo de Compras Cervantes impulsado por la Asociación Civil Cervantes la Municipalidad de Azul y el programa Pro Huerta Inta AER Azul en el marco de la Economía Social y Solidaria La Feria cuenta con un stand de indumentaria panificados pastelería artesanías en general mermeladas dulces y bebidas artesanales hilados y tejidos también se encuentra el grupo de huerteros orgánicos de Azul estarán presentes con su stand para ofrecer al público su producción de frutas y verduras de estación plantines aromáticas plantas de interior y jardín cactus y grasas huevos de campo productos regionales de cuyo y quesos caseros a precio justo La Feria se desarrolla todos los sábados en la vereda de 25 de Mayo y San Martín en horario de 9 a 13.30 horas Estimado Apicultor usted puede integrarse a nuestra cadena de valor envíenos su inquietud a consultas arroba nexcosa punto com punto ar o hacer que sea uno de nuestros representantes comerciales tenemos muy buenas noticias para usted La empresa Bayrolati Sociedad Anónima tiene 40 años de experiencia y está al servicio del apicultor la tienda apícola online de Bayrolati donde podés encontrar todo lo que necesitas para tu trabajo diario en el apiario en 72 horas entregamos el producto en tu domicilio visitanos estamos a un clic de distancia en www.bayrolati.com.ar Otros los repetirán y qué quedará de todos mis desigues acaso sean como la abeja fosilizada en el ámbar de ella podemos tener la imagen pero nunca sabremos de su vuelo Jacques Lacan en la miel en tu radio Bueno nos estamos yendo de programa no sin antes decirte las noticias algo que ya te habíamos comentado hace un tiempito atrás pero que salió republicado en un portal de Francia Planeta y Medio Ambiente Plomo de Notre Dame descubierto en las colmenas de París los análisis de la miel que han hecho en el ensayo después de quemarse Notre Dame se ve que por el hierro el plomo ha contaminado un poquito la miel las abejas España las abejas también se mudan qué hacemos si elige en nuestra casa una investigación de la Universidad de Murcia bueno nada interesante en relación a este digamos el traslado y el traslado de las abejas en las colonias Suiza bien recolectada después del primer tratamiento de verano todos los datos con respecto a la cosecha de miel en Suiza qué más Estados Unidos construyendo una pradera y buscando abejas la investigación de Diana Yates de la Universidad de Ilios en Urbana Champion lo que intenta esta investigación es bueno buscar distintos senderos de pradera para ver digamos qué tipo de vegetación elige la abeja qué más en México el cancerígeno glifosato exige pugnas e intereses entre Sader Semarnat y Agro y las ONG Chile creo que es Chile sí Ley Rep pymia pícola de Chillán es pionera en usar eco de etiqueta de reciclaje muy buena noticia de la calidad después pasamos a Argentina bienes monoflorales de Citrus en Corrientes sumarle bien a tu vida en proyectos de articulación une con el intercambio rural qué más algunas bienes monoflorales característica del Chaco la identidad siniestra de las bienes chaqueñas refleja la materia prima con que las abejas la elaboran el polen es la principal fuente de proteínas de las abejas esto también en el Chaco un trabajo sobre el polen lanzan nueva línea de financiamiento para productores apíscola con una tasa del 12% esto es Marinoche y bueno todo lo que tiene que ver recordate todo lo que tiene que ver que de 3 al 7 de noviembre la Filapi lanza lo que es el encuentro virtual del Congreso Latinoamericano de Apicultura y tenés tiempo para cargar tu trabajo y inscribirte en la página de Filapi que es filapi.org estas fueron todas las noticias nos estamos yendo no sin antes agradecer a todos los oyentes de la Bieneturradio en particular a los que estuvieron ahí del otro lado les mandamos un abrazo muy grande Mariano Chaparro Sergio Márquez que más a ver el amigo Jorge Cáceres Fernando Esteban nos va a zapata Fernando Müller Latino Roque Moreno Alejandra Palacio que nos mandó un saludo al comienzo bueno a todos los oyentes de la Bieneturradio un abrazo gigante y bueno agradecer a los que hacen posible este programa el señor que se encuentra detrás de los cristales encargado de la operación técnica y puesta en escena de este programa de vez el señor Fabián Ruso a la DJ de las redes sociales diseñadora de comunicación visual de este programa Virginia Cavalaro a las cronistas estrellas de este programa la cronista total mundo de Montevideo al mundo Amelia Torpizano le mandamos un abrazo muy grande mirá nos manda un abrazo enorme el amigo Salvador San Gregorio saludos a él también así que bueno felicitaciones lindo programa buen fin de semana gracias a vos estaba hablando de la cronista de todo mundo la cronista la voz de las abejas la querida Natalia la cronista de España el cronista doctor vi médico veterinario milio oficine por supuesto al productor de este programa apicultor y docente Manuel Chaparro a la co-conductora de este programa Lucy Lozano y a los locutores de este programa Belén Cardoso Pedro Ibáñez y Andrés Chinovela nos vemos la semana que viene seguí con toda la programación de Radio Eco FM 92.5 el programa es la esencia de Relac a futuro porque lo que necesitamos que es el trabajo que vos estás haciendo y digamos lo que ya estamos acercándonos a las 60 tenemos que aprender es utilizar toda esta herramienta que hay disponible para favorecer la esencia o sea que digamos este programa y las redes que vos vas construyendo juegan un rol muy muy importante hoy y lo van a jugar más todavía en el futuro Enrique Vedas Carrabure en La Miel en tu radio Edición y concepto sonoro Fabián Russo Asistencia de producción Federico Rossi Micaela Bagalli Roberto Baricenti Mario López y Alicia Lapenta Locución Chino Medina Soledad Gómez Pedro Ibáñez Producción general Leandro Frigori Conducción Leandro Frigori La Miel en tu radio Sábados de 7 a 9 FM 92.5 Radio Eco